Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua, detalló que las exportaciones de la pesca tuvieron un descenso del 6% en el año 2019. Al 5.5, 6% en comparación con el año pasado. Eso significa alrededor de 295 millones de dólares más o menos en exportaciones de camarones, langosta, pescado, pepino, caracol, todos los productos. Pero la estimación es una reducción en las exportaciones cercana al 6%. La pesca y la acuicultura aporta a la balanza comercial 295 millones de dólares. Pesca y acuicultura aporta a la balanza comercial como producto de las exportaciones con esa cantidad, 295 millones de dólares. Ahora, en el caso de algunos animales que han sido vedados, ¿cómo va este proceso? ¿Se ha respetado? Hemos visto también que el ejército ha capturado personas que llevan este tipo de edad. Bueno, hay vedas para diferentes productos. Hay vedas para langosta, que ya pasó. Ahorita es temporada de pesca. Hay vedas para pepino, hay vedas para caracol. Los productores, los empresarios, los pescadores, siempre estamos impulsando un respeto a las vedas porque la veda es parte de las medidas de conservación de los recursos. Pero nos interesa la conservación, nos interesa la sostenibilidad y promovemos el respeto a las vedas. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.